Y cuatro menores de edad fueron aprendidos por hallarles armas de fuego. El operativo fue desarrollado en los barrios El Socorro, Antonio Nariño, Caribe y el Corregimiento Altavista. A los menores de edad se les encontraron tres revólveres, dos pistolas y dos proveedores. En la ofensiva también se capturó a un adulto y a otro menor tras cometer un homicidio. En los últimos días van 289 aprehensiones a menores de edad usados por grupos ilegales para cometer delitos. Los aprendidos ya están siendo judicializados para ser trasladados a los centros de menores.